He venido de muy lejos, ahoritita voy llegando Y traigo aquí dentro del pecho muchas ganas de cantar Y brindar con los amigos los saludos a las mujeres A las que tanto adoramos y que siempre pagan más Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres y de las hembras voy a hablar Por agüite del infierno ya llegó el águila negra Y viene ajustando cuentas, no se pongan a temblar Que en este mundo engañoso no se queda nada oculto Y que la semena paga pa' que aprenda a ser formal Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres y de las hembras Pues ya ne hablo Amigos, soy de los hombres y de las hembras ¿A dónde vas, Pase? ¿Qué vas a hacer? ¡Véjame! ¡No vayas, padre, por amor de Dios! ¡Padre! ¡Padre, háblame! ¡Padre, no me dejes sorda! ¿Los enmascarados de la muerte? Si hay Dios en el cielo y justicia en la tierra, ¡denles alcance! ¡Acabe con ellos! ¡Dévengan de una vez esa cadena de crímenes y destrucción! ¡Por allí! ¡Los alcanzarán antes de que lleguen a la barraca del diablo! ¡Viva! 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 A desbandarse el 6 para allá y los 3 para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí voy a darte gusto. Ahora sí estoy, como tú dices, muy enamorado. Desde que la conocí, la llevo aquí dentro. Qué muchacha más linda. ¿Sabes cómo se llama? Patricia. Ahora sí, mi hermano. Creo que ya te llegó y de afeo, ¿eh? Bueno. Óyeme, ¿a dónde vas ahora? Voy a hablar con licenciado González. Ahí despídeme de Verónica y cuida al chamaco, que sigue igual de barrigón que tú. Ahí nos vemos. Cumple con tu palabra y yo cumpliré con la mía. Recuerda que entre nosotros la palabra es ley. ¿Alguna vez le he fallado, licenciado González? No, Raúl. Por eso siempre nos hemos entendido. Buena suerte y hasta pronto. Se lo prometo, licenciado. Hasta luego. Raúl Zárate. ¿Sabes quién soy? No, señor. No tengo el gusto. No será mucho cuando lo sepas. Soy Esteban Orbezo. ¿El dueño de la hacienda Los Coyotes? Exactamente. Hace mucho que deseaba conocerlo para ponerme a sus órdenes. Todos nos hemos dado cuenta de ello. Solo que no nos parece bien el sistema que usas. Explíquese, señor. ¿Explicarme yo? No. Vaya contigo. Soy yo el que vengo a pedirte explicaciones. Bueno, pues a lo que vino. Dígame. ¿Conoces a estos hombres? Claro que no están todos. Faltan los muertos. ¿Creíste que nadie te descubriría? ¿Descubriría? ¿De qué? De los asesinatos, los incendios, la destrucción total de los ranchos de estos hombres. Está usted loco. Todos están locos. Te acuso de ser el jefe de los enmascarados de la muerte. Te cubriste la cara junto con los demás de tu grupo para robar al pobre y ampliar tus dominios. No quedaste satisfecho con la herencia que recibiste de manos de tu tío. ¿No te pareció suficientemente grande tres cumbres para satisfacer tu ambición? Así es muy fácil de acusar. Yo también podía haber hecho lo mismo en contra suya. Siempre esperé que me salieras con esa. Solo que todos sabemos que desde que saliste de tu rancho, sin que nadie supiera hacia dónde te fuiste, comenzaron los asaltos. Y mientras tus hombres destruían las propiedades de estos, solo en mi casa encontraron refugio y ayuda. Lo felicito, don Esteban. Solo me falta saber cómo piensa cobrarles esa ayuda que ahora les da. ¿Qué? ¿Les hipotecará los ranchos? ¿O es que piensa agarrarlos a precio de hambre? Descarado, yo te... Quieto, don Esteban. Que tengo más calma con las palabras que con la pistola. Ahora, retírese. ¿Tratas de darme órdenes? No. Solo trato de aconsejarle lo mejor. Ya que por ahora no les salieron las cosas como usted esperaba. Pero ustedes creen lo que Esteban... Déjenlos, que crean lo que quieran. Y están grandecitos. Mira quién está allí, Patricia. ¿Por qué no hablas con él? Después de lo que ha sabido Alicia, Raúl ha muerto para mí. Vámonos. Don Esteban. Vámonos, Don Esteban. Patricia. ¡Patricia! ¡Ay, patrón! Ahora es a la señorita Patricia, le quitó el habla. Ese me hace que la traemos chueca. ¿Y ese viejo coyotero, qué se trae? ¿Nunca vamos a vivir en paz? ¡Ay, patrón! Esos traen sus cosas muy bien hechas. Usted no se meta en líos, patrón. Mire, si usted quiere, yo le digo a un amigo que tengo... ...y pácatelas. A estos enmascarados de la muerte... ...se los lleva la chifosca mosca. ¿Quién es ese amigo tuyo? Esquina de Ceres, el águila negra. ¿Qué, el águila negra? ¿Ese es San Gomez? Mire, patrón, a usted no le sirve ni para hacerles los mandados. Ah, diablo de Calisto, qué bueno eres para alucinar el oído. Véngase a alucinarles un trago. Sí, me hace falta, me está haciendo punto. André, pues, venga. Siempre me andas vacilando con el mismo cuento. Me dijiste que veníamos contratadas ya de veras. Ay, ¿a poco es vergüenza ganarse la vida en la cocina? Peor es que anduviéramos con paso dulce por la senda de la perdición. Ay, ni lo quiere el señor de Chalma. Y con todo y eso yo no pierdo la esperanza de darles una llegadita con mi atuación. Sí, pa' que a luego nos corran. Acuérdese del otra colocación. Yo estoy cansada de sufrir hambre sin viajaciones. Ah, pues, usted aguántese. ¿O qué, la finalidad no lo amerita? Pues, sí, manita. Pero a veces creo que... ¿Que ya pa' qué? Oiga, no más, sister, lo que se están tocando. Oiga, lo que... Ustedes si le entramos... Los domingos y los jueves en el parque principal Amenizan las reuniones la banda municipal Y como eso de las siete ya se miran desfilar Las muchachas y muchachos que las vueltas van a dar Vámonos al parque Se firá para ver si encuentras con su reta brosa ¿Estás viendo lo que yo veo? ¿Usted está pensando lo que yo estoy pensando? ¿Y qué esperamos? ¿Cuímos? No puedo. No puedo. Me acabo de quedar tuyido todititito. Yo también, nada, es el de la impresión. ¡Miré! ¡Miré! Señorita, es su pañuelo. ¡Ay, señor, sí me cayó! ¿Me recibe así una carta? ¿O se aceite hace esta flor? ¿Me permite acompañarla? No. ¿Cómo no? Nos mira mi ama. Para ella ni se preocupe, la acompaña mi ama. ¡Vámonos al parque! Se firá para ver si encuentras con su reta brosa. El parque se firá, yo me llevo y tú responde. Las muchachas por allá, los muchachos por acá. Y sentados en las bancas, los papás y las mamás. Los muchachos por allá, los muchachos por acá. Y la banda de mi pueblo toca y toca. Todo va. ¿Qué? ¿Cómo no me dijeron que también sabían hacerle a esto? ¿Les gustó? Bueno, parece que la parroquia no quedó descontenta. Si ustedes quisieran, podía alternar los dos trabajitos. ¿Cómo? ¿Fámulas y estrellas del espectáculo por el mismo dinero? ¿Seguro? ¿Usted qué dijo? Ya, ¿no? ¿No? Pues déjeme pensarlo. Vámonos. Ay, este no es el mío. Váyase tampoco el mío. Ay, este. Ay, joven. ¿Pero cómo es posible que se rodee a usted de semejante compañía? Bueno, pero siquiera díganme por qué les pegaron. ¿Ellos qué les hicieron? Pasó un montón de hijos. ¿Le parece poco? Aunque ya se conocían, ¿eh? ¿Cómo? ¿No nos vamos a conocer? Si este es mi marido. Si este es algo para que mis hijos lo dicen padre. Abusivos. Cállate, cállate. Bueno, ya levanten. ¿Qué hacen allí tirados como salean? ¿Qué vamos a estar haciendo todavía, Manuel? El cuantón que usted me dio. Pegándome, ¿no? Ya cállese, ya cállese. Oye, pues yo sabía que justo era casado. Pero tú me habías dicho que era soltero, ¿eh? ¡Ah! ¿Con qué me andabas negando, no? No, con razón, todas las mañanas me despertaba el gallo de la pasión. No, no, no. Aunque negando, coñada, ¿no? ¿Por qué la niega? ¿Por qué la niega? ¿Por qué la niega? ¿Por qué la niega? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Basta, basta, basta, basta! Este no es lugar para estar arreglando a sus familiares. Cualquier lugar es bueno para poner en orden a este desovidado, mamá. Ya, ya, ya. ¿Qué es lo que quieren? Pues que ellos no se andan cullendo de nosotras. Ajá. Bueno, pues se me van a ir los cuatro a la hacienda de Tres Cumbres. Sí, patróncito. No, 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 nada. ¡Cállese, cállese! Espérese, no me peguen, ya. Ya, se me van los cuatro a la hacienda de Tres Cumbres y no se mueven de ahí, ¿eh? ¿De aquí? Bueno, vamos, entonces vamos, vamos. Oigan, 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 ¿a dónde van? Espérense que recojamos nuestros trapos. ¡Vámonos, vámonos, ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ándale, ándale, que recoja sus trapos! ¡Váyanse con ella! ¡Ándale, ándale, ándale! Piénselo con calma, Alicia. Y ya sabe que decida lo que decida, siempre podrá contar conmigo. Gracias, Domingo, lo tendré muy en cuenta. Muchas gracias. No tiene que agradecer. No hago más que corresponder en parte a las muchas atenciones que tuvo conmigo su señor padre. Tienes razón, Domingo, Alicia. Es un absurdo querer conservar el rancho. Pero es que mi padre trabajó tanto en él. Era toda su vida. Lo sé, Alicia. Pero... ¿Qué puedes hacer tú sola? Esperar. Esperar a que los criminales paguen sus culpas. Tengo fe en él. ¿En él? ¿En quién? En el Águila Negra. Yo le pedí justicia con todas las fuerzas de mi corazón. Y él me prometió ayuda. ¿Dice usted que habló con el Águila Negra? Sí. La misma noche en que esos canallas cometieron su crimen. Del Águila Negra hace más de dos años que se habló en Tres Cumbres. Después desapareció. No será producto de su imaginación. Bueno, quiero decir por la ofuscación del momento. No, Domingo. El Águila Negra no es una fantasía. De no haber sido por él se hubiera perdido irremisiblemente la hacienda donde yo vivo. Mi tía habló con ese personaje. Y no hay noche que deje de rezar por él. Alicia. Si el Águila Negra te prometió su ayuda, yo permaneceré a tu lado y lucharemos hasta el fin. Caiga quien caiga. Si lo que la gente dice de Raúl es cierto, no me importa. Qué buena eres, Patricia. No sé qué harías en ti. No has sido siempre la mejor de mis amigas. Alicia. Mire usted quién viene. Ya veo que no soy bien recibida. ¿Y qué esperabas otra cosa? Quería estar seguro de lo que ahora compruebo. ¿Tú también piensas que yo? ¿Quieres saber lo que yo pienso? Te lo iré. Vete de aquí ahora mismo. No quiero verte más en la vida. Señorita Alicia. Mañana mandaré gente de Tres Cumbres para que vuelvan a levantar las cercas de su potrero. Buscarán su ganado y pronto lo tendrá aquí nuevamente. Cuidarán de su siembra hasta levantar la cosecha. Acéptelo. ¿A cambio de qué? Acéptelo, señorita Alicia. Es la única forma de que no lo obliguen a perderlo todo. ¿Quiere decir que todo eso por nada? Todo eso a cambio de que alguien comprenda que cuando un hombre le pide su confianza, no debe perderla sin antes haberlo escuchado. Acéptelo, señorita Alicia. No anteponga su orgullo a la memoria de su padre. Oye, ven, ven acá. Acércate. ¿Quién te hirió? Contesta, ¿quién te hirió? Los enmascarados de la muerte el día del ataque. En el pueblo se dice que esa noche estaba usted sola con su padre. Sí. ¿O momentos después escuchó otro ataque? No. Después de lo ocurrido aquí, los enmascarados de la muerte solo atacaron a una persona. A el águila negra. ¿Comprendes? ¡Habla! ¿No serías tú blanco de su puntería? ¡Contesta! ¿Por qué está usted tan enterado, eh? Dos peones de mi hacienda lo vieron todo. Siempre gente de tres cumbres. ¡Miente! ¡Cuidado, Raúl! ¡Cuidado, Raúl! ¡Cuidado, Raúl! Ahora sé que no solo hay que cuidar de su rancho, sino también de usted. Y si los vuelve a ver por aquí, dispare. Raúl. Raúl, perdóname. ¿Perdonarte? ¿De qué? Perdóname por haber dudado de ti. Fui una tonta. No, Patricia. No dudaste de mí. Dudaste de ti misma. Y eso solo quiere decir que no me quieres tanto como yo a ti. Cuando nada haga cambiar tus sentimientos y tengas absoluta fe en mí, volveré por ti para siempre. No olvides que Raúl Zárate nunca falta su palabra. ¿Por qué? Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño, ese pobre desgraciado que anda siempre desvelado porque quiere ser tu dueño. Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones, yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro que te gustan mis canciones. Ay, 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 corazón, la suerte me está fallando. Ay, 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 la vida me está cambiando. Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana, ya ni debo despedirme porque sé que aunque no quiera voy a regresar mañana mientras la pasión me dure y tu voluntad me aguante no habrá noche de tu vida que no vengan mis mariachis y mi voz a despertarte. Ay, 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 la suerte me está fallando. Ay, 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 corazón, la vida me está cambiando. Ay, 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 ay ¡Gracias! Cada uno de nosotros tenemos deuda con la justicia. Y es esa quizá la mayor razón para que nos hayamos unido para luchar contra ella. Entre nosotros no puede haber traición. Cada uno tenemos hijos, esposa o padres a nuestro cuidado. Y ellos responderían con la vida al par que nosotros de cualquier traición. Igualmente juramos ayudarnos como si fuéramos hermanos. Sin embargo, uno de ustedes ha sido descubierto. Hay alguien que tiene pruebas para denunciarlo. Desde luego que esto implica peligro solamente para aquel contra quien recae en las sospechas. En bien personal y de la comunidad, ahora hay que proceder rápida y certeramente. Un paso en falso sería fatal para todos. Nuestras próximas víctimas son cinco. El hijo de Bruno Santos. Alicia Maldonado. Raúl Zárate. Patricia Arvide. Y el más peligroso de todos. El águila negra. Dos de nuestras víctimas están marcadas con un círculo. Tres con una cruz. Círculo quiere decir secuestro. Cruz, muerte. Aquí están las instrucciones que cada quien debe seguir. Te advertí que quien se dejara descubrir, lo pagaría con la vida. Te advertí que quien se dejara descubrir, lo pagaría con la vida. Yo soy ranchero nacido en esta tierra, como la milpa en el campo yo crecí. Bajo ese cielo azul de sol ardiente y como el viento de libre yo nací. Por esos campos cantábamos alegres, entre el senzontle, el cardenal y yo. Y por las noches en la luna fue mi novia. ¡Justo! ¡Calipso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito es mi México lindo! Bueno, ya es hora de irse a camita, ¿eh? Trae acá, muchacha. Los niños siempre se duermen mejor en los brazos del abuelo. Tengo un ranchito al pie de la montaña y ahí solito yo vivo nada más. Ando buscando un amor también solito, y que se quiera conmigo acompañar. ¡Qué re bonito es el sol de la mañana, cuando apenitas comienza a calentar! Las florecillas silvestres dan perfume. Brilla el rocote y el mar. Brilla el rocío en las hojas del mar. Un ranchito al pie de la montaña, ahí solito yo vivo nada más. Ando buscando un amor también solito, y que se queda conmigo acompañar. Ay, 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 qué bonito es mi México lindo, que canta canciones, canciones de amor, para sus mujeres, que son como flores, y que en los amores no hay otras mejores, porque para eso traen su corazón. Ay, 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 qué bonito es mi México lindo, que canta canciones, canciones de amor, para sus mujeres, que son como flores, y que en los amores no hay otras mejores, porque para eso traen su corazón. El espíritu cree que todo ha terminado, que todo lo que hay nuestro de alrededor debe también morir, quedar quieto como si ya nada existiera. Bueno, nuestra gente canta siempre, Alicia, canta cuando está alegre, canta en la plenitud del amor, en el amor fracasado, y aún en el traicionado se desborda en canciones. También con canciones se dirigen al cielo, llorando lo perdido o agradeciendo la felicidad. Ahora cantan como un homenaje al recuerdo, al recuerdo de tu padre, que también lo fue para ellos. ¡Las pistolas, Alicia! ¡Ahí en el cajón! ¡No! ¡Quieto! ¡El águila negra! Dígale que entre con las manos en alto. ¡Mira, Luciano, vosotros! ¡Cordy, vamos con las manos en alto! ¡Para, no! ¡Para, no, Scotto! ¡No pasan fuera de los barcos! ¡Ahora van a obedecer mis órdenes! ¡Que la señorita Alicia suelte la pistola! ¡Ahora Águila Negra con las manos en alto! ¡Rápido! ¡Ahora salgo yo! ¡Que salga la señorita Alicia! ¡Jálele para afuera! ¡Ahora sal tú! ¡Traen los caballos! ¡Usted trépese! ¡Vamos! ¡Aguila Negra! ¡Ahora vas a salir tú! ¡Un solo movimiento de traición y ellas lo pagarán! ¡Con las manos en alto! ¡Obedece! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Se siente mal? No es de cuidado. Muchas gracias. Pero, ¿cómo se le ocurrió? Fue muy desagradable, pero ellos mismos me dieron la idea. Y ahora lo dejo porque esos canallas son capaces de todo. Eh, espere. ¿Ese hombre quién es? Eso precisamente voy a ver. Mauricio, pero si ese hombre era de toda la confianza de Alicia. Ya lo dices, dicho. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ustedes por allá, córtense por el lugar convenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Suélteme! ¡Quieta! Después de todo tuviste una idea maravillosa. ¿Por qué no te portas bien conmigo? No te cuesta nada. ¿Sí? Defiéndete, perro. Si no lo haces, será la primera vez que mate a alguien. Nadie lo merece más que tú. ¡Quieta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Usted! ¡Usted! Y es usted el que defiende al pobre arriesgando su vida por evitar cualquier injusticia. El legendario personaje admirado por los hombres. A quien dedican sus oraciones las madres y los niños. ¡Es usted igual que todos! Ante la oportunidad de una mujer indefensa es bajo, ruin, indigno de la gente de bien. ¿Puedo retirarme libremente? ¿O es que aún tengo que esperar un ataque por sorpresa? ¡Patricia! 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 ¡Vamos! 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 Ya se creó lo de su séptimo en Mascaran! ¿Cómo séptimo? Todos sabemos que son seis. Mira. Dos que estuvieron en tres cumbres para raptar a tu hijo. Cuatro que estuvieron en los Rosales. Y uno que fue a las pandora de Don Esteban. Son siete. ¿O creen ustedes que alguno de ellos pudo haber estado en dos lugares tan distantes entre sí al mismo tiempo? ¡Je! ¿A dónde va usted? Aportarme a la altura de Domingo. Yo también quiero ganarme su admiración. ¡Vámonos Bruno! Vámonos, vámonos. ¿Quiere que vaya a seguirnos? Ahí viene ya. Si ahora no despepita con el joven don Raúl, se lo digo yo. A mí no me gusta tener un hermano coyotero. El coyotero es usted conmigo. ¿Coyotero yo? Pero va a caer. En cuanto yo hable con él, mire, que la sorpresa va a caer. Palabras, no. Vámonos con tantos caballos. No, nos trajeron las viejas en la carreta. ¿Qué pasó? ¿No qué le iba a decir? ¿Qué? No tenemos ninguna palabra. Es un asunto de ambos a dos. Vamos. Con permiso. ¿No se va a enojar conmigo? Depende. Ya sabía que usted me comprendería. El águila negra, que se me acerca y me lo desconté. Calixto, ¿qué notición me has dado? ¿De veras le da gusto? ¿De veras? ¿No me felicita? Te felicita, cómo no. Para que aprenda ese menso. Ya sé qué plan vamos a seguir. Ustedes dos se van a los Rosales. Allá nos vemos, Bruno. Está bien. Vámonos. Y ustedes, póngase abusados, ¿eh? Aquí nos vemos. Oiga, pues, ¿qué le dijo? La verdad. La verdad. ¿Cuándo me ha caído usted en infracción? ¿Qué le parece si nos echamos un trago para la aflicción? Está bien. Está bien. Justo. Calixto. Calixto. Se necesita ser imbécil para venir a informarme que murió el Águila Negra. Quien recibió las balas fue uno de los nuestros. Y no es que se haya levantado a recibirlas. Fue el Águila Negra quien sacó a la puerta el cuerpo de nuestro compañero para engañarlos como inocentes criaturas. ¿Qué es de Patricia? ¿Qué es de Patricia y quién la secuestró? ¿Es que nadie tiene ningún informe que darme al respecto? Entonces yo se los voy a decir. El cadáver de nuestro compañero está sin vida y despedazado en el fondo de la cañada negra. El que desobedece mis órdenes o trata de sacar ventaja personal, lo paga con la vida. Ustedes seguirán custodiando a Alicia Maldonado. Y tú trabajarás en lo del hijo de Bruno Santos. Estas son las nuevas instrucciones. Siendo menos, ahora les toca más. El que sea más ligero y astuto llegará al final. Y obtendrá para él solo las ganancias de los demás. Eso es todo. Ah, un momento. Solo me falta advertirles que Raúl Sárate arriesgará su vida para salvarla del niño. Y que el Águila Negra estará dispuesto a todo para vengarse de quien le arrebató de las manos a Alicia Maldonado. ¿Y qué de Patricia Arbide? No te olvides que en estas reuniones solo debe escucharse una voz. La mía. Pero ya que has hablado, te diré. De Patricia Arbide me encargo yo. Ese es un golpe que no debe fallar. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Es inútil, Patricia. Ya veo que tu confianza está puesta en otras gentes. Perdóname, Raúl. Ahora me doy cuenta qué equivocada estaba. He sabido muchas cosas que me han hecho comprender. ¿Y a quién debo agradecérselo? ¿A don Esteban? No, Raúl. Se debe a algo más importante. A un sentimiento más fuerte que yo misma. Al inmenso cariño que siento por ti. Raúl. Las mujeres enamoradas somos egoístas. Y fui una tonta en dudarte de ti. Vas a prometerme que harás todo lo que yo te diga. Te irás a Tres Cumbres. Mientras yo arreglo un negocio que tengo pendiente aquí. ¿Y ahora qué te sucede? No sé. Ese beso tuyo me hizo recordar. ¡Patricia! 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 ¿Estás bien? Me tenías muy preocupada. ¿Sabes que ahora ya no tengo miedo? ¿Sabes, Alicia? Raúl quiere que nos vayamos a Tres Cumbres. Allí no habrá peligro. No. Yo no me moveré de aquí hasta que no sepa quién asesinó a mi padre. Bueno, pero... No hiciste, Raúl. Es una determinación que he tomado. Raúl, déjame acompañarla. Después que hayamos pasado esta pesadilla, pues... ¡Don Raúl! ¡Ahí viene Calixto! ¿Qué te pasa, Calixto? ¿Por qué tanta prisa? Los muchachos me rescataron de los enmascarados de la muerte. Y para ganar tiempo, Calixto se quedó en mi lugar haciéndola de mujer. Sí, niña. Pero qué raseo es ser mujer. ¿Pero por qué, Calixto, si la mujer es lo más bonito que hay en la tierra? Ni quien diga lo contrario, pero los apuros que pasan. ¡Calixto! Te prohíbo que digas una palabra más. Bueno, y ahora vámonos porque Bruno debe estarnos esperando. No pase pena por nosotras, Raúl. Le pediré a Domingo que nos acompañe. ¿Cómo, Domingo? ¿Después de lo que pasó? Sí, Raúl. Domingo es un buen hombre. Ya te explicaré. Ahora no se haga. Míreme a los ojos de frente, ¿no? ¿Pues qué trae? ¿Cómo qué trae? Acaba de hacerla de vieja. Anduvo en apuros. Y todavía no tiene nada que decirme. ¿Pero qué duda de mi honorabilidad? Bueno, yo nomás le digo, como de esa malla ha regresado impuro, de aquí adelante la cortamos, ¿no? Nomás eso me faltaba. Que duda usted de su propio hermano, su propia sangre. Bueno, yo nomás le digo, ¿no? Eso me faltaba. Nomás ponerme en la picota del descrédito y la blasfemación. Eso sí que nunca, justo. Muy pobre, pero muy honrada. Digo, no. ¿Honrado? No. Por Dios, Andito, que no. Por Dios, Andito, que no. No. Tenías razón. En cuanto llegué al hacienda encontré esto. Bruno Santos, obedece las siguientes instrucciones y encontrarás a tu hijo sano y salvo. Ve mañana a las 10 de la mañana al cruce del olivar. Deja ahí 20 mil pesos que Raúl Zárate no te negará. Continúa hasta las rocas de los tres muertos. Allí lo encontrarás. Si alguien trata de sorprendernos, escucharás un tiro. Esa será la señal. Encontrarás a tu hijo en las mismas rocas, pero muerto bajo el peso de una de ellas. Los enmascarados de la muerte. ¿Qué hacemos, Raúl? Es mi hijo. Dirás. Seguirás sus instrucciones al pie de la letra y llevarás el dinero. Con mucha calma. Pero... No hay que perder el tiempo. ¡Vamos! Virgencita de Guadalupe. Dios nuestro Señor me dio un hijo. Y a ti para que lo protegieran. No me desampares. Tú, que también has sido madre. Es el cuarto de la mañana. No, no. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sale! ¡Nos esperaban! ¡Se abrió sola! ¡Ándale, no le saques! ¡No me metan! El que saque la de menor tamaño será el indicado. Habla. ¿No esperaremos a que entreguen el rescate pedido? Sí, y nosotros devolveremos a Patricia, cumpliendo nuestra palabra. Pero muerta. Pero es que... ¿Es que nadie va a pagar por la vida de nuestros cuatro compañeros? ¡Saca! 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 ¿A dónde va? ¿A dónde ha de ser? ¿No le tocó en suerte acabar con ella? ¡Saca! 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 No, no, no. No, no, déjeme, déjeme. No, 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 no. O tu perversa inteligencia. ¡Quieto, Águila Negra! Miren, licenciado, un embascarado. Mateo, también gente de Tres Cumbres. ¿Oyó, licenciado? Sí. Vamos. Licenciado, aquí está otro. Se quiso poner a brinco, pero un dos por tres que me lo desconté. Aquí está otro de tu hacienda. No, era, porque desde este momento lo despido. Esa es la azotea, licenciado. ¡Vamos! ¿La azotea? Nosotros vamos al sótano, ¿no? Sí, la altura me marea. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Don Esteban. Patricia. El Águila Negra. Domingo. ¿Tú? Porque soy su hijo quería que fuera mejor. No he hecho más que seguir su ejemplo. ¡Cállate! Yo nunca he asaltado ni matado a nadie. No, lo de usted ha sido peor. Despojó a mi madre de toda su fortuna. Y luego me desconoció a mí, para que no pudiera reclamarle nada. ¿Y los asaltos a las rancherías? ¿Los secuestros y los crímenes por qué? ¡Habla! Para hacerse de dinero y sostener a sus secuaces. Además creyó que de ese modo se inculparía a su padre, llevando hasta ese extremo su odio y su venganza. ¿Pero es posible? ¿Por qué no, don Esteban? Su avaricia lo hizo desviar la vida de su propio hijo. Ahora, los dos pagan sus culpas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Adiós. Arriba a los novios Arriba a los novios ¿Qué no me va a dar mi picorete? Ay, no me cae mucha gente Ahora sí me va a cargar a pasar el umbral Sí, pero a cargar de piedras Y viene ajustando cuentas No se pongan a temblar En este mundo engañoso Raúl, creí que al casarnos El águila negra moriría No, Patricia Del águila negra nunca morirá No se pongan a temblar Amigos, soy de los hombres Ni de las hembras Pues ya, ni de las No se pongan a temblar 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 No se pongan a temblar